El estadio Jesús Martínez Palillo de Ciudad Deportiva en la colonia Magdalena Mixiuca será habilitado para recibir hasta 5.000 inmigrantes de la caravana centroamericana, así lo confirmó el jefe de gobierno de la Ciudad de México. José Ramón Amieva, luego de platicar vía telefónica con el gobernador Miguel Ángel Llunes en la que acordaron la atención de la caravana pasada la emergencia por el corte del agua en 13 alcaldías. El viernes el gobernador veracruzano ofreció a los migrantes camiones para poder continuar su recorrido hacia Estados Unidos, pasando por la Ciudad de México. Sin embargo ese mismo día por la noche cambió la oferta por la habilitación de espacios temporales al sur de su estado pues explicó que la capital del país aún atraviesa por otra emergencia. Ante este mensaje, Amieva acordó con su homólogo que lo importante es prestar la atención humanitaria, de ahí que el deportivo de la Magdalena Mixiuca sea el espacio idóneo para hacerlo. Sociedad Junes proporciona transporte a migrantes para viajar a CDMX no queremos que a nuestros compatriotas que están en Estados Unidos los traten, y los expulsen de alguna manera como lo están haciendo. Si nosotros no atendemos a las personas centroamericanas, pues estaríamos incurriendo en ese mismo esquema de discriminación. José Ramón Amieva, jefe de gobierno de la GXLAS autoridades capitalinas contemplan que este albergue esté listo al 100% el próximo martes 6 de noviembre, pasada la emergencia del recorte al vital líquido. Este es un tema que a nosotros nos ayuda mucho, que nos permita atender este corte de agua y la llegada será, obviamente, de acuerdo a los medios a través de los cuales se desplazan, dijo. El mandatario capitalino insistió en que las brigadas seguirán atendiendo a los migrantes además de que se enviarán los insumos recolectados en los centros de acopio de las alcaldías. Si llegan a la Ciudad de México una vez que concluya este tema de abastecimiento de agua los podemos recibir de mucho mejor manera, y prestar una atención mucho mejor en esta visión de cumplimiento de derechos, insistió. José Ramón Amieva recordó que este espacio tendrá servicios prioritarios como, atención médica, alimentación, acompañamiento jurídico, atención psicológica, atención a grupos incluso, a través de las brigadas que los acompañan desde la semana pasada. Se tiene conocimiento del nacimiento del primer bebé de la caravana migrante, hay 24 mujeres embarazadas entonces tenemos que garantizar esa parte, tendríamos el espacio y tendríamos ya identificados cuáles son los servicios, y cuáles serían los derechos que ya estamos garantizando sociedad WhatsApp, el ángel de la guarda de los migrantes. Gracias por ver el video.